Bueno, contarles que aquí vamos con Kabul. Kabul se había alejado de las cámaras por circunstancias de... ¿De qué Kabul? No, del bici. Volví a caer. Pero vamos a intentar de nuevo. Porque como sabes que vos me prohibís la tomada. No te doy trabajo yo, sin gasto más no te doy trabajo. Ya por ahí me había retirado. ¿Y ya comandes? Y se cayó el puente como buen. Ahí no está el puente. ¿Debo lanzar nuevo? Sí. ¿Pero no para bajar la suya? No, es que yo no caí en un carro por andar a pie también. Ah, no? Me caí. ¿Y me vendiste el diente? Sí, me lo había puesto, pero es que como... ¿Y cuánto se cae? Ahí en la cantina me lo bloqueé y lo arranqué. Allí lo dejé en la cantina. Me dieron un botellón de guarín. ¿Por la corona que andaba? Sí, como era oro. Entonces contarte que... Mira este... ¿Cómo te sentiste? No hombre, ahorita vamos de nuevo. Como te dije. Ah, un saludo para las personas que te... Ah, sí. Hay gente que me ayuda a mí. Ajá. Ellos bien saben quiénes le han ayudado a Kabul. Como un señor que le llaman amigo de Liscanal. ¿De Liscanal? Rivera, de apellido Rivera. Ajá, ajá. ¿Iba con su esposa? Sí. Allí me hallaron... Allí en el coquero salvadoreño. Y este... Me regalaron... No hombre, me sirvió para la comida. Y yo no había comida ese día, pues. Ah, no hombre. Sí, hombre. Vaya... Un saludo para ellos, para originarios... Ellos son originarios de... originarios de Liscanal. Un saludo para su esposa y... Para... También para él. Un gran saludo. Un saludo también de parte del coquero salvadoreño. Un saludo también para la esposa de Don Licho Bernal. Ni a Elsie. Un saludo. Bienvenida a la salvadoreña Elsie. Bienvenida. Andamos sin dientes, ma. Pero... Pero ya pronto van a estar... Como me dijeron... Ey. No te fuiste el puente todavía, no hombre. Pero ya pronto, primero Dios. Dale las gracias a Dios. Y aquí vamos... Le vamos a decir algo que pasó en el río Lempa. Hace tres días. Eso le vamos a decir. Pero ahorita vamos a caminar... Buscando para el lado de Las Pampas. Ahorita vamos a la orilla del río Lempa. Yo venía a pescar aquí, a este lado. ¿Vos, cabrón? Sí, aquí pueden. Pero que aquí... Los pescadores casi que... El pescado no lo tienen... Tan arisco por el barranco que se vienen... Peñones de allá arriba. Oh, si es cierto. Que es en invierno, va. Sí. Pero aquí ese es bueno. Hay. Tú le echas... El comida al pescado... Y luego el atarrayazo... Ahí vienen las cebaderas. O sea que es hornillado. Sí, hornillado. Oh, hornillado. Para que se recoja el pescado... Tienes que echarle... Concentrado. Ajá. Sí. Hornillado sale bastante, va. Sí. Sí. Es que... Pero vos... Ya... Hoy que no estás tomando, vení. Ajá. Sí, es que andamos. Ah, no, hombre. Sí, es verdad que... Sí. Y la gente le dice que no bote basura en la orilla del río. Ah, sí. Porque esto es... La correntada de agua es la tiranreo. Ajá. Y esto todo va a dar allá la bucana y allá... Y los pájaros también, los pescaditos de... Sí. Pero hay gente que es fuerte para que... No lo entienda. No lo entiendo. O sea, que nosotros... Ah, decirles también... Darles las gracias a Dios... También por la oportunidad más de un video más. Aquí estamos con Kabul. Darles las gracias también a las personas de... Que se reunieron el día lunes. Que allí estuve un coquero también. No hice un video porque ya vino un poco más tardecito. Pero... Andábamos juntando toda la basura a la orilla de la calle. Eh... Decirles que pongan conciencia a todos los pueblos. En la entrada de los pueblos. Yo he visto un pueblo, no voy a decir el nombre, pero... Está... Muy lleno de basura. Repleto de basura. Pronto voy a llegar allí a... Hacer un video a recoger esa basura. Porque hay una barbaridad de basura. Voy a hacer lo posible. Vamos a ir. Ajá. Porque ahí como anduvimos aquí en el puente, va. Una vez. Ajá. Anduvimos ahí recogiendo basura. Es bueno, fíjense. Porque... Hay que luchar por nuestros hijos, por... Por los nietos. Nosotros pues llevamos de salida, va. El Nuevo Ambiente. El Nuevo Ambiente. Es que... Pide que lo que dice Nuevo Ambiente... Nuevo... Eh... Medio Ambiente. Medio Ambiente, perdón. Medio Ambiente. Medio Ambiente. Eh... Es lo que dice es cierto. Porque... Toda esta basura se va al río. Y los pescaditos, los animales, los patos, los... Los... Este... Bagres. Bueno, todos los animales consumen, pues. Entonces... Hay que pagar conciencia, va. Conciencia. Bueno, sigamos caminando aquí. Hay que recoger esto. Hay que recogerlo. Hay que recogerlo. Sí. Aquí yo no estoy ahorita, porque me dejaron esto. Es que aquí vienen. Les digo a todos los que vienen. Y también a estos bolos. Miren. A estos bolos. Miren. Miren estos borrachos. Miren. Los que... Los que vienen a... A dejar la basura. Miren estos bolos. Que no... No dejen, pues. Porque... Hay que tomar conciencia también. También que... También que vienen a... Vienen a traer a comer pollos. Que hagan conciencia... De... Del daño que se les hace, pues. Y a la... A la naturaleza. Sí. Cabal. Aquí le van a poner huevos. No. Eh... Lo vamos a recoger a una bolsa. Y vayamos de camino. Mirá. Los bolos. Dejaron. ¿Verdad? Ah. Y vayamos de camino. Sí. No. También que vengan a pescar. Que vengan a disfrutar. Todas las personas que vengan... Que vengan a disfrutar a... 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 A este turismo. Al turismo, pues. Aquí vamos a darte botas. Te constas que lo vamos a echar en un saco. Sí. Porque es vidrio. Ajá. Entonces... Es bueno, pues. Es bueno, va. Pero... También hay que tener cuidado. Eh... Hay que echar... Tener una bolsita y echar la basura allí. Eso es bueno. Sí. Sí. Ellos allí comían los chejes, pues. No, pues. Esos animales me están comiendo los bocotes en la casa. Oh, qué chejes. Yo, porque. Hernándolo en día no porque le dieron. Para ir a comerme la casa. Este es tremendo, va. No, pues. Los animalitos no pueden trabajar, va. Sí. No pueden trabajar. Ya, eh. Sí. Ah, pues. Aquí vamos a recoger estas gelasuras también. Sí. Bueno. Entonces hay que tomar conciencia. De todas las personas que... Que vengan. Es bueno, es bueno. Ajá. Eh... Cabul, este... Me estaba preguntando una persona, va. Un sustritor, va. Me estaba diciendo, y a ustedes les pagan. No, a nosotros nadie les paga. Va. No. Nosotros... Nosotros venimos aquí. Sí, eh. Para trabajar por... Ajá. Para que no se... El medio ambiente, papá. Y aquí es para todos los beneficios. Es para todos, cabal. Aquí no es... No es solo para uno. Va. Sí. Aquí es para todos. Todas las personas, pues. Si quieren colaborar. Lo menos. Lo menos. Lo menos. Lo menos. Lo menos. Es para espinar. Aquí hay más espinas, papá. que tiene cuidado me gusta el modo de Kabul es lástima que como van a ver por el video del alcohol no puede recuperarse pero es bueno vamos a ver el video del alcohol es muy tremendo fíjense que él es trabajador y y también cualquier favor que uno le pide yo lo admiro pero también pedido a las personas que no tienen basura que lo hagamos conscientemente por nuestros hijos y por las demás personas que vengan que pongan conciencia que tomen la conciencia mira pues aquí van a venir otros turistas mira iban a ver aseados iban a acabar pues si mira pues un matrimonjaco y lo vamos a echar un poco de turistas vienen mira como está pues ahí dejó un pacho el bolo mirad le vamos a meter por aquel lado bueno ya vamos a recoger un poco ahí bueno llegamos llegamos a la a la parte de aquí de la seiba llegamos a la parte de la seiba alguna persona que que turista que traje la atarraya y concentrado allí para el pescadito y la atarraya ahí le sale la cacerulada aquí es bueno va a pescar veate aquí va mojando para mojando como para al lado de las pampas si aquí el pescado no está muy muy a riesgo porque la gente le tiene miedo a ese abismo que me desprenda un pedazo de piedra ajá pero vale y aquí el pescado aquí es bueno si es que 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 uniedo si es que es que aquí es que les vamos a contar algo que acaba de pasar hace tres días ah si miren miren es 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 miren porque es para la familia porque uno como 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 amigo uno como sienten a las personas que sean de otro pueblo pero uno las siente yo siempre les he dicho que en este río lempa el que no ha cruzado el río lempa que no se cruzaron que ven de otras partes que tengan cuidado porque este río en el invierno le baja creciente por bajo es que le estapan a la presa arriba porque hace corriente por bajo entonces hay personas que lo mira lo mira que está bien suave y entonces corre y se lo arrastra el que entonces lamentablemente lamentablemente el día de antier un muchacho comió hicieron sopa y estuvieron comiendo y departiendo no sé si que yo no sé cómo como estuvieron y se pasó el río se pasó una vez supuestamente y huyó para el otro lado y lastimosamente él perdió la vida perdió la vida es un muchacho no se le da por ahí unos 22 23 años perdió la vida en este río lempa el día el día el día domingo creo no perdón si creo que el domingo sábado no domingo pues hasta ayer que ayer fue día martes hasta ayer lo encontraron como les digo lastimosamente un dolor para la familia para que este río ni uno que es de acá yo no me consiento pasármelo dos veces porque me canso es que es mejor tener este cuidado cuidado va de ahí va un paso pero lamentablemente el día de ayer el día de ayer lo encontraron en el caserío de las pampas allá fue encontrado en el caserío de las pampas ya se le dio cristiana sepultura lamentablemente así es la vida así es la vida pero como les digo como el coquero salvadoreño yo siempre les ha dicho que tengan mucho cuidado con el río lempa con el río lempa es muy bonito hay pescado todo pero el que no está muy acostumbrado a nadar a que se pase una vez o pase dos veces para tres veces me estaba contando un muchacho un día que se había pasado como cuatro veces que es peligroso es peligroso yo le digo no hay que jugar con el agua el agua es muy peligroso como el juego al lo siento con la familia porque no es fácil perder un ser querido pero gracias a dios ya su familia ya lo encontró miren decirles también que se pongan la mano en la conciencia que no tiene basura a la orilla del río lempa que decimos de eso sí porque vaya aquí como repito de este viernes turistas y miran bien bonito aquí pues sin basura ajá y contame como como te conces de gente y vos a andar me volviste otra vez a mi canal no hombre es que vaya uno pues pero por qué volviste al caíste en el bici es que es que unos amigos que me me dijeron que eres un trago traigan pues y allí fue que no hombre vaya hoy contame la historia como fue el domingo que sucedió en el campo que estaba jugando club deportivo calvario no hombre es que este fue que yo pues si me había echado iba a salir del billar ajá me habían dado guaro allí uno claro bastante y entonces y luego salí por la orilla del campo me cuenta la gente yo no sé uno de por la no es que no me acuerdo el pelotazo que me pegaron yo no sé dónde jugar al lado derecho si al izquierdo el corazón ya estuviera muerto ya estuviera muerto y caíte no es muerto una muchacha que anda con el equipo te echó alcohol visitante y lo van a dejar morir y que yo al lugar aire boca a boca y con la muchacha no te echó alcohol boca a boca como te va a besar vos como no 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 yo allí estaba yo estaba al otro lado no 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 como te va a ver cómo te va a besar como te va a besar no jodas vos hay gente buena no como nunca te va a besar una mujer por lo que es bueno mira echaron alcohol en un trapo y como vos te gusta el alcohol empezaste a superar a hacer eso no es que el alcohol yo bueno estoy pero pelaba los ojos bien sello si me dio boca a boca pero es que el alcohol este revive los muertos pero bueno te recuerdo que ahí está bien muerto no es que el pelotaje ya no me acuerdo no no me acuerdo bueno aquí estamos un saludo para para todos los suscriptores del canal de coquero salvagonaño saludos a todos los amigos que viven en en otros países saludos saludos a todos los quiero mucho suscribanse en mi canal ahí estamos con los vídeos bendiciones vamos a levantar saludos a todos los amigos que se han pasado una vez más a nombre entonces pero a no pero aquí no me pasea en la junta de torola cuando hay andaba por digo yo cuando voy a jugar a la honduras en san antonio a pues y esa vez era invierno y la rio de torola crecía nombre y como va a pasar y la garrucha se renovó que se pasaba por el aire y se arruina y yo hemos quedado nosotros dos con telecom nombre y aquí hay se los va a agarrar los tiros dijo pero pero siempre hay gente bueno vaya no hay que pasarlo de buscar un palo agárrense el palo día y ahí lo vamos a ir y decirme un saludo para todos los sobrinos que tenemos está unidos así ellos también no acuerdan de mí pero hoy te mandaron te mandaron un poco vino y unos muchachos de tapetate se mandaron bueno si quizás tal vez saludos de perpisto no pero a rato se van a acordar bueno lo despedimos para que nos despedimos con que voy aquí le vamos a subir a esta piedra aquí para que miren donde lo vamos a aquí a despedir aquí veniste cabrón tal vez no te va este lobo para que no te viste ahí en la otra bueno bueno saluditos para todos saludos a los hermanos vigiles también a don jaime a don luis a don a don carlos hasta houston texas don henry de nueva york saludos para todos bendiciones don carlos un saludito don carlos para su mamá un saludo también para cristian un saludo para sus hermanos y especialmente aquí lo esperamos aquí vamos a venir a comer pescado a este río lempa por ahí dentro de una piedra no hay bien el derrumbos aquí hay garrobos criados sí hombre hay garrobos criados papá allá hay igual a pues saluditos para todos bendiciones el goquero salvadoreño otro vídeo más con cabul ya no salió porque no es que voy a ir prohibido la tomada y luego que alguien me ofrecí un trago bueno pero viene